es que le quieren comprar armamento a Rusia, Estados Unidos pone atención. Como Turquía, por ejemplo. Como Turquía o como recientemente la India. La India ha intentado, bueno, históricamente la India se ha armado con armamento soviético antes, ruso ahora, y Estados Unidos está en un debate interno, porque no sabe si condenar a la India, que de esa manera lo alejaría de la construcción de una alianza contra China, o permitir que la India sea la excepción. Es decir, que siga con su tradición de comprar armamento ruso, y que no sea condenado por esta situación en pos de una estrategia indoestadounidense de contener a China, en Asia. Entonces lo que vos dices marca el grado de transformación que vivimos en el mundo hoy. A veces perdemos la percepción del cambio, o del gran cambio, porque estamos inmersos en él, y porque a veces las obligaciones de lo cotidiano, ¿no es cierto?, la cosa de todos los días, el trabajar, el tener que comer, atender las obligaciones de una familia, entonces nos lleva a que nos despeguemos de una percepción un poco más holística, más integradora. Pero miremoslo de esta forma. Hoy en día Estados Unidos incluso ha llevado a cierta crisis de la OTAN. ¿Por qué? Porque exige que los países europeos se hagan cargo económicamente también del sostenimiento de la OTAN. Lo ha hecho Estados Unidos con Alemania, con Angela Merkel, ¿no? En donde ya ellos no se sienten económicamente poderosos y en condiciones para sostener grandes estructuras militares que otros podrían colaborar en su sostenimiento. Entonces, nos llama la atención que Bolsonaro... Pero mientras tanto, Rusia y China acaban de concluir una demostración... Una gran maniobra militar, ¿no? Una demostración militar sin precedente. Pero termino con la idea. Nos llama la atención que... y voy a lo que comentas. Nos llama la atención de que Bolsonaro quiera romper con el Mercosur. Pero tenemos un Trump que cuestionó la OTAN. Claro. Por un lado eso. Es decir, existe hoy en día esta percepción de defensa de los intereses nacionales más allá de los intereses estratégicos regionales o globales. Y por otro lado, la alianza sino-rusa, entre China y Rusia, ¿es una alianza que se va a mantener en el tiempo o es absolutamente coyuntural? Absolutamente coyuntural, me parece. Totalmente, porque yo creo que Rusia le va a pasar como a los Estados Unidos. En algún momento va a entender de que un vecino tan poderoso económicamente puede también absorberlos a ellos. Recordemos que Rusia ya no es la Unión Soviética que competía de igual a igual con los Estados Unidos. Hoy Rusia es una economía que está entre las 10 mejores del mundo, pero hasta ahí, ¿no es cierto? Más poderoso económicamente que Rusia es Japón o es Alemania. Ni hablar de China, ni hablar de los Estados Unidos, la misma India, ¿no? Entonces ya Rusia no está entre las 4 o 5 economías más importantes del globo. Entonces en ese marco quizás con el tiempo hay una percepción y quizás, fíjense lo que digo, ¿no? Me animo a hacer futurología, algo que los historiadores no deberíamos tampoco tanto hacer. Pero me animo a pensar que en algún momento Rusia va a entender que quizás sea un mejor aliado desde una perspectiva histórica a los Estados Unidos que la propia China. En un futuro. Sí, en un futuro muy lejano. Claro, en un futuro. Porque Estados Unidos debe vencer un problema que tiene desde la Segunda Guerra Mundial con Rusia. Es su enemigo eterno. Porque la clase dirigente... Pero en Rusia ya no es la misma, en Rusia. Claro, a eso voy. La clase dirigente de los Estados Unidos, la dirigencia política, la dirigencia militar, la dirigencia económica, sigue anclada en conceptos propios de la Guerra Fría. Claro. Y sigue viendo a Rusia como la amenaza que ya no es. Puede ser una amenaza nuclear, pero ya no es una amenaza económica, no es una amenaza comercial, ni siquiera es una amenaza ideológica, como lo fue cuando antes existía el comunismo. Entonces, desde la perspectiva que Rusia no constituye una real amenaza, y que la real amenaza sí la constituye China, es que quizás, insisto, cuando se produzca el cambio dirigencial en los Estados Unidos, comiencen a tener una percepción de Rusia completamente diferente. De todas formas, me parece que al mundo lo que le hace falta es la multipolaridad. Sí, absolutamente. Que debe existir el demonio chino y debe existir el demonio americano, y si pudiera el demonio latinoamericano sería fantástico. A ver, países pequeños como la Argentina, recordemos la época de la Guerra Fría, les va mejor y sobreviven económicamente en el marco de una competencia global entre poderes. Porque se puede negociar mejor. Forman los equilibrios, forman los equilibrios. Claro, tal cual. Si hacen falta los equilibrios, cuando existe, después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión de República Socialista Soviética, quedó Estados Unidos como único polo, como único poder. Y eso no fue bueno, no formó, no fue a los equilibrios. Al contrario, profundiza los desequilibrios. Hay como dos grandes etapas, ¿no? La primera etapa, inmediata la caída de la Unión Soviética, hay como un intento de Estados Unidos de construir un consenso internacional en donde lo gobernaban ellos al consenso, ¿no? Pero existía como una especie de consenso internacional. En la última etapa del gobierno de Clinton ya se comenzó a ver una ruptura del consenso, ¿no? Y a partir de los atentados del 2001, con la caída de las Torres Gemelas, a partir de ese momento comienza lo que un canciller, un ministro de Relaciones Exteriores francés, que era licenciado en Historia y que se llamaba Paul Bedrín, sostuvo el nacimiento de Estados Unidos como la hiperpotencia. Entonces, tenemos dos Estados Unidos. El primero, el constructor de consensos en la década del 90, y a partir del 2001, un Estados Unidos que ya no busca construir consenso, sino que se convierte en la hiperpotencia global. La presidencia de Obama, evidentemente, representó una vuelta atrás, una debilidad para los Estados Unidos, e implicó que no hubieran el fenómeno chino, el peligro chino, y podríamos decir que, mientras Obama gobernó Estados Unidos, se generó otra vez un mundo bipolar. Claro. Napoleón es el que decía que el gigante chino estaba dormido, el día que despertara iba a estremecerse el mundo, ¿no? No recuerdo si fue exactamente Napoleón, pero Napoleón sí veía muchos, se anticipó muchos peligros, ¿no? Bueno, Napoleón anticipó el tema de China. Hay dos temas desde lo, y esto desde lo propagandístico, ¿no? Desde los imperios. Dos temas que han sido muy... A ver, uno que ha sido muy importante, el otro está en desarrollo. Uno es el mundial de fútbol en Rusia. Mostró a una Rusia como los rusos la querían mostrar, que era diferente y más occidentalizada. Bien. Europa, que está ahí, y su problema lo tiene ahí en el límite, en el límite fronterizo me refiero, ve con más o mejores ojos a China que a Rusia. ¿Es así? Sí, pero tiene que ver con la percepción geopolítica de Alemania. Claro. ¿No? Porque Alemania, históricamente un estado tapón entre Europa Occidental y el mundo eslavo, y el mundo mongol, si se quiere, tiene sus proyecciones económicas hacia el este de Europa. Alemania de alguna forma siempre consideró que el este de Europa era su patio trasero. Esto quizás tiene que ver con el reflejo del viejo imperio austríaco, tiene que ver con la proyección hacia el este que pensó, incluso el propio nazismo en la época de la Segunda Guerra Mundial, la época previa, incluso en la década del 30, en donde ellos entendieron que Europa del Este era como el lugar que les permitió obtener ciertos recursos para lograr o hacer que funcionara la economía alemana, el petróleo de Rumania, los granos de Hungría, etc. Ese interés geopolítico de Alemania llega hasta Ucrania. Entonces, el conflicto de Ucrania, que marcó que el país prácticamente se dividiera en tres zonas bien marcadas, la parte oriental con las regiones de Donetsk y Lugansk, que en este momento están enfrentadas al resto de Ucrania y que reciben veladamente el apoyo ruso, pero no el reconocimiento por parte de Putin, porque, a ver, tampoco Putin quiere profundizar el conflicto sabiendo que Europa es su principal cliente para el gas que Rusia le vende, y es uno de los grandes activos de la economía rusa. Sino que también tenemos lo que pasó en la península de Crimea, que tiene a la ciudad de Sebastopol como su ciudad capital y más importante, que ellos sí se separan de Ucrania y esa región de Crimea sí es reconocida como un territorio federado a Rusia. Entonces, tenemos una Ucrania de pronto partida. La parte occidental, muy ligada a Europa y particularmente a Alemania. La parte oriental, ligada a Rusia, pero no reconocida como parte integrante de Rusia. Y la parte de Crimea, que es estratégica, porque es como una especie de portaaviones natural, sobre todo el Mar Negro, y en donde históricamente Rusia tuvo una base muy importante, ahí en Sebastopol, con submarinos nucleares, que lanzaban misiles intercontinentales, etcétera, que ha vuelto a formar parte de Rusia. Entonces, en este escenario hay una guerra fría, un enfrentamiento entre el gobierno alemán, encabezado por una Angela Merkel, que ahora se declara en retirada, y Putin y los intereses rusos. Entonces, evidentemente, en alguna instancia, los intereses de Europa Occidental, particularmente los intereses alemanes en Ucrania, y los intereses franceses en Medio Oriente, están chocando con los intereses rusos. Entonces, el conflicto nunca va a ser total, porque Europa necesita del gas ruso. Hasta tanto existan otras probabilidades para obtener gas, ¿no es cierto?, que puedan venir del Medio Oriente, y de alguna forma el escenario bélico de Siria puede llegar a definir cuál va a ser el otro gran gasoducto que va a abastecer Europa. Si el gasoducto chiquita, que va a venir de Siria, de Irán hacia Siria, o el gasoducto sunita, que va a venir desde Qatar, Arabia Saudita, a través de Siria también, y a abastecer Europa. Por eso la guerra de Siria, la guerra civil en Siria, tiene este componente económico e internacional. Entonces, claro, tenemos otra vez una ruptura entre Rusia y Europa, y tiene que ver con que Europa también está, de alguna forma, despertando y mostrando los dientes de hasta dónde quiere llegar con su expansión hacia el Oriente. De alguna forma, Alemania, la cuarta economía mundial y una economía más importante que la propia rusa, no tiene el poder militar como para llegar nunca a un conflicto armado, probablemente con ningún otro país europeo, ni extraeuropeo, pero no por eso va a renunciar a sus intereses o a sus predicciones geopolíticas hacia el este del continente europeo, ¿no? Bien. Interesante. Exacto. Sí, sí, lo escuchaba muy atentamente, porque hay que tener en cuenta todo, ¿no? Los eslabones, está todo unido, por más que nosotros pensemos que aquí en Argentina, que a nosotros nada más nos va mal, y nos va mal, y no. No, estamos en un mundo muy convulsionado. Pasa que uno se mira uno mismo, ¿no? O sea, mira el pupo. Claro, uno se mira cómo está uno, y cuál es la situación nuestra. Pero bueno, cuando uno, si uno se colocara en la función de ciudadano del mundo, y tomara distancia de los problemas que los argentinos tenemos, nos daríamos cuenta de que estamos en un mundo en cambio, y un mundo en cambio implica un mundo convulsionado. Sí, con una sociedad compleja. En crisis. Y en crisis. Y en decaencia. En crisis como la planteamos al principio. Exacto, como hablábamos al comienzo de la charla. Tal cual. Bien. Es así. Eso hace el panorama un poco más complicado. Eso muestra que tenemos un mundo complejo. Exacto. Y que no entenderlo, desconocerlo, y no actuar en consecuencia, nos va a colocar en una enorme desventaja. Yo creo que eso es lo que nos está pasando a los argentinos. No estamos entendiendo lo que pasa en el mundo, estamos en el dime y direte local, y nos dedicamos nada más que a lo que los especialistas en realismo de las relaciones internacionales llaman la baja política. Los argentinos somos pura baja política. No hay un político que pueda decirte dónde estamos ubicados en el mundo. Claro. Ni que entienda... No, no lo he escuchado, ni lo entiendes. Claro. Ni que entienda que definir un lugar en el mundo es una necesidad imperante. Así es. Y también, digamos, al momento de ir a votar los argentinos, también tenemos que poner el ojo en qué propuesta tiene el candidato sobre ese tema, ¿no? Sí, eso que todavía no entramos en la... Entre tantas, digo. Pero es... Todavía no hemos entrado en la campaña electoral, ¿no? Sí. Hay discursos que creo yo que se están acercando al discurso reaccionario que la sociedad puede estar esperando, y que son algunas frases sueltas que he escuchado de la mano de Pichetto, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. El Bolsonaro... El Bolsonaro... Sí. No sé si exactamente un Bolsonaro porque me parece que tiene mayor sensatez, pero... Digo, pero le pareció atractivo ir por ese camino. Hace rato que viene ensayándolo. Hace rato que viene ensayándolo. El tema es que la sociedad puede llegar a desconfiar porque, digamos, sería como un cambio por parte del propio Pichetto, ¿no? En cambio, Bolsonaro siempre se mostró como un reaccionario contra el sistema, ¿no? En cambio, Pichetto forma parte del sistema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Adaptado según las diferentes circunstancias, porque tiene 71 años y tiene, no sé, mucho más de la mitad de la vida adaptándose a las circunstancias políticas del país. No, por eso digo, es decir, quizás acá empecemos a ver de a poco, a ver, mencioné Pichetto, como podría haber mencionado Olmedo, digamos, de a poco puede llegar a comenzar a surgir un discurso contra sistema, un discurso reaccionario, un discurso más conservador que encontrará en su momento la figura política pertinente, ¿no? Traje a colación estos dos nombres, pero bueno, seguramente son aquellas personas que se convierten en aquel que prepara el camino para la venida de otro, ¿no? Claro, pero Olmedo es más puro. No, no, por eso digo. Digo, es más nuevo en estas arenas y como consecuencia me parece que es más puro, es más loco, ¿no? Olmedo, dice usted. Olmedo, Olmedo, Olmedo. Sí, el de la campera amarilla para que la gente... El de la campera amarilla, es decir, tiene sus cosas que por ahí cuesta escucharlo, ¿no? Pero hemos visto a muchos políticos de estos que surgen en un momento y son más consultados, más inflados. Ahora, es imprescindible que la clase política tenga claro dónde está Argentina en el mundo. Porque si no... A ver, Perón era el que decía que el ministerio más importante es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque lo ubica al país en un concierto mundial y donde está en permanente cambio. Hemos tenido grandes estadistas, ¿no? En el siglo XIX creo que Rosas en su momento, pero sobre todo Sarmiento fue el más grande estadista que dio nuestro país en el siglo XIX, ¿no? Digo Rosas porque en su momento el país requería otra perspectiva, otro momento histórico, guerras civiles, y de alguna forma Rosas encarnó una especie de estadista con visión o con proyección internacional, al punto que pagaba diarios y periodistas de Europa para que hablaran a favor de la Confederación Argentina, ¿no? Esto es un dato poco conocido. Bueno, después Sarmiento fue el más grande estadista que quizás haya dado el país y ya en el siglo XX... Donde visitaba el mundo pero no como turista. Claro, como un gran observador para aprender, ¿no? Claro, él era un observador, naturalmente. Y ya en el siglo XX quizás Sirigoña en su momento muy poquito, ¿no? Frondizi con su intento desarrollista, pero bueno, sobre todo Perón con una perspectiva internacional mucho más amplia, ¿no? Detrás de aquella famosa tercera posición que buscó gestarse luego de la Segunda Guerra Mundial hayan sido los estadistas más renombrados que el país haya podido dar, ¿no? Ninguno está, desde mi opinión, a la altura de Sarmiento. Creo que ha sido lo más brillante porque no sólo que fue un estadista, sino que tuvo la posibilidad de construir el Estado Nacional en un lapso de 6 años, ¿no? Pero bueno, evidentemente Argentina ha tenido actos reflejos en su política que han permitido que surjan personajes que tengan una idea de cómo colocar a Argentina en el mundo o al menos de qué hay que colocar a la Argentina en el mundo. Pero se va a ver en qué, dónde, cómo... ¿De qué manera hacerlo? ¿Con qué modelo? Iba a mencionar a Roca, ¿no? Pero Roca fue un modelo, el modelo económico de Roca y el modelo de política internacional estuvo excesivamente pegado a la política británica. Algo que el propio Sarmiento condenaba, ¿no? Sarmiento decía que a Roca los ministros se los elegía Londres, se los elegía Gran Bretaña. Entonces, bueno, quizás Roca también ha sido un estadista importante en su momento, es decir, que hemos tenido figuras que han sabido comprender, entender que Argentina es un país en el mundo y que había que construir un proyecto de país de alcance al menos regional, ¿no? Fuera de esos personajes que hemos contado, fíjense, con los dedos de una mano, no hemos tenido personajes en la historia reciente o en la historia argentina del siglo XIX que hayan entendido que un país no puede ser solo baja política, ¿no? Que un país tiene que tener una dimensión, una proyección de alta política porque si no estás permanentemente encerrado en las crisis internas y en los debates internos como nos pasa hoy, ¿no? Y viajando de una teoría política a otra, experimentando todas las cosas que experimentan... Tal cual, con una vida política y económica absolutamente pendular. Exacto. Y en esto quiero reconocer algo que vos comentaste, ¿no? El hecho de que el argentino mira siempre afuera, ¿no? Somos hijos de los barcos, dijo alguna vez alguien. La burguesía argentina. Sí. Somos hijos de los barcos, dijo alguna vez alguien. Y entonces estamos en Argentina, pero siempre con un pie o con la añoranza de que en cuanto me haga económicamente quizás me vaya. Sí, absolutamente. Estamos siempre abandonando el país. Sí, sí. Bien. Bueno, muy interesante la verdad la charla, Eduardo. Te agradecemos siempre la visita a nuestro canal, en nuestro medio, la colaboración constante, porque está bueno ir hablando sobre estos temas y la verdad que apasionan. Sí. Porque uno se engancha y la verdad que después cuesta cerrarlo, ¿no? Porque uno va dando paso al otro. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto estar acá. Bien. Bueno, cerramos nosotros del diario 35. Así es. Siga aquí en nuestra señal con toda la información. Muchísimas gracias por su atención. Buen día.